Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. Porque el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte. El amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor acaba. 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 El amor acaba.